A veces llega la lluvia que para evitar las heridas A veces solo una cosa puede vencer la asequidad Y para qué llorar, si duele una pena se olvida Y para qué, para qué, para qué, si así es la vida, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, la, la Voy a vivir el momento que, para entender el destino Voy a escuchar un silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena se olvida Y para qué, sin ti, para qué, si así es la vida, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, voy a hacer un silencio Voy a bailar, voy a reír, voy a bailar, voy a reír Voy a bailar, voy a reír, empiezo a soñar a reír Y para qué, sin ti, para qué, si así es la vida, se olvida Sigue, sigue bailar, gozar, que la vida es una sola Una solarita Sigue, sigue, siempre para donde no me iban a estar Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir Gracias Vivir, vivir Vivir, vivir Vivir, vivir Vivir, vivir Vivir, vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!